La verdad que para nada sorprendidos de hoy por hoy estar pasando este mal momento. Creo que es un momento duro, es un momento donde no se han cumplido los objetivos hasta el momento. Y bueno, producto de ello entendemos que cuando existe falta de actitud en los futbolistas no hay que generalizar, ¿no? Pero en la mayoría, en el 80% del plantel, cuando existe falta de compromiso con la institución, creo que lo mejor es realizar un cambio, un cambio bastante importante. Como yo decía anteriormente, la responsabilidad de los esfuerzos que han llegado caen sobre mi persona. Yo me hago total responsable en cuanto a ello. Dolido sí, no les voy a mentir, porque creía que esa gente que llegaba tenía un poco más de sangre, que iba a ser gente que se entregue al club. Después los resultados pueden ser adversos, porque en esto del fútbol ustedes saben que es 11 contra 11. Pero lo que la dirigencia del club, no solo mi persona reclama, es la falta de actitud, la falta de compromiso. El día de ayer hemos visto que cuando ha entrado la gente joven, ha entrado jugadores que en su momento eran juveniles, han jugado de otra manera, con otra actitud, y eso nos ha llenado de satisfacción, de saber que hay jugadores como Medina, que son grandes proyectos, caso de Taborga también, Chiqui también. Entonces creo que hay buenos jugadores jóvenes que van a dar más alegrías en la institución. Ayer hemos visto también un gran partido de Mamani, pero los jugadores llamados a hacer soluciones, lastimosamente, hoy por hoy están siendo más un problema que una solución. Pero los jugadores llamados a hacer soluciones, lastimosamente, hoy por hoy están siendo más un problema que una solución. Presidente, en la jugada del gol, perdón, hay un jugador que pierde el gol y no tiene la más mínima voluntad de hacer el retroceso y la cobertura. Entonces, ¿a usted qué sensación le deja esta actitud reflejada en los refuerzos y en los que más ganan? Y comparto con ustedes, creo que esa jugada ha molestado mucho, y más o menos por esas jugadas puntuales es que les digo que falta de compromiso con el compañero, de voluntad, de entrega, y eso realmente hace que, te soy sincero, nosotros hayamos perdido la esperanza de poder hacer algo en este campeonato. Estamos totalmente enfocados en una reestructuración y una renovación del plantel. Pero les vuelvo a decir, jugadores que no tienen compromiso, jugadores que no dejan todo en el campo de juego como uno debería hacer, no solo en el fútbol, creo que cada uno que va a su trabajo se entrega íntegro a lo que está haciendo, y creo que no hemos visto eso, me parece una falta de profesionalismo. Nuevamente les quiero decir, no quiero generalizar, hay grandes jugadores que están dejando todo por nuestra camiseta, pero la gran mayoría de los jugadores llamados a hacer soluciones, como tú lo decías, los que más ganan no están respondiendo al beneficio que les entrega económico el club, en cuanto al nivel que están demostrando. ¿Cuántos jugadores se van a ir, Andrés, y de quiénes se puede hablar, y cuántos extranjeros también? Mira, de quiénes es prematuro, pero sí lo que te puedo decir es que estamos esperando un informe del profesor Eduardo, que el día de hoy vamos a tener una reunión con el profesor, donde el profesor evaluará a los jugadores, lo que sí te puedo decir, porque ya de manera verbal hemos ido hablando, hemos ido adelantando algunas cosas, son más de 10, eso es lo que les puedo asegurar, va a haber una gran renovación, y hemos decidido pues darles todas las condiciones a estos chicos, caso Medina, que realmente están jugando de manera espectacular, y que merecen todo, y el club va a estar siempre con ellos. A veces estamos en el fútbol mal acostumbrados a hablar matemáticamente, tenemos posibilidades, pero yo creo que hay que ser más analíticos y más objetivos a la hora de analizar si realmente hay posibilidades. Como estamos jugando, para nada existen posibilidades, no existe entrega, no existe compromiso, decían en la jugada del gol un retroceso corto, prácticamente parecía que estábamos caminando, no sé si han podido apreciar en los córners cómo retrocedíamos caminando, y Bilisterman el día de ayer, sobre todo el primer tiempo, no hizo más goles porque no quiso, creo que en el retroceso de las pelotas paradas a favor nuestra, era tan tardío, tan lento o tan desganado, que hacía que realmente los delanteros de Bilisterman estén mano a mano con los dos jugadores que se quedaban a esperar atrás, tal vez un rebote. Entonces, creo que eso ha sido motivo de realmente análisis. Yo ayer fui a Cochabamba, quería ver realmente, porque la televisión enfoca algo, pero queríamos ver el plano total del equipo, de una forma más panorámica, y ahí veíamos que hay jugadores que están jugando por cumplir, entonces realmente existe una molestia muy grande en la institución. Les vuelvo a decir, se puede perder, pero hay maneras también de perder. ¿Y la Copa, Andrés? ¿Es un contraproducente que se hable ya de salidas, se anticipe salidas, y esto pueda generar un desgano en el plantel? Pero si el desgano ya lo hay. El día de ayer nadie me va a mentir, nadie de ustedes me va a mentir que no, había jugadores que no querían jugar, entonces creo que nosotros vemos de que esto es fútbol, puede cambiar de un día para el otro, pero ya son muchos partidos donde hemos visto falta de actitud. Yo te voy a ser siempre sincero, yo siempre voy a decir lo que pienso, porque no tengo compromiso con ningún jugador, y tampoco tengo miedo de decirlo, no hay entrega, no hay actitud, creo que no solo en el fútbol, cualquier trabajador viene a su trabajo dejando todo comprometido a que la institución crezca. No veo eso en muchos jugadores, por no decirte la mayoría, pero también rescato jugadores como Taborga, Medina, jugadores jóvenes que están entregando todo, pero no alcanzan, ¿no? Presidente, así como hay incentivos. Como Riquelme, ¿te han desilusionado esos apellidos? El Quimblanco, el que vinieron al equipo, ¿te han desilusionado? Mira, te soy sincero, creo que Alejandro lo he visto ayer muy bien, que también tenía entrega, corría, la verdad estoy totalmente tranquilo y conforme con Alejandro, pero hay otros jugadores que la verdad, no quiero adelantarme ni dar nombres, pero ya ustedes saben a quiénes me refiero, la jugada del gol, las pelotas paradas, jugadores que se hacen expulsar tontas, realmente nunca voy a poder entender por qué un jugador se puede sacar, y yo quiero analizar, realmente quiero ponerme en el lugar de otro antes de sacar conclusiones, pero un jugador en el minuto tres que se saque de un partido, en una jugada de la mitad de la cancha, nunca la voy a terminar de entender, me parece una falta de compromiso, no con la institución, sino con sus compañeros, sabiendo de que Oliver Reddy no tiene muchos delanteros, y aparte de ello, una jugada en la media cancha, en el minuto tres, cuando el árbitro no había cobrado nada en contra de nosotros, realmente me llama poderosamente la atención, y la verdad creo que hoy por hoy seguimos sintiéndonos perjudicados por ello, porque el día de ayer, prácticamente Oliver Reddy no tenía un delantero que pueda suplir a Marco, entonces creo que un jugador debe pensar y ser más profesional a la hora de hacerse sacar pues expulsiones totalmente infantiles, y que obviamente no te voy a mentir, me lleva a tener una gran duda de por qué ha hecho eso, Ahora, por todo lo que pasa este tiempo, este primer semestre, consideras un fracaso de Oliver Reddy, estar a punto de quedar fuera de la Copa Libertadores, torneo internacional, y también en la división profesional, pero totalmente de acuerdo con lo que tú dices, es un fracaso, no cumplir objetivos es un fracaso, no hay que tener miedo a decirlo, nos hemos equivocado, hemos fracasado, creo que todo el mundo fracasa en la vida, hemos fracasado, he fracasado, seguramente tocará dar la vuelta a la página, pero no vamos a ocultar, o no vamos a poner excusas, así mi culpa, me hago responsable, pero vamos a tratar de reencaminar al club. ¿Qué te dicen los jugadores en el vestuario? ¿Qué me dicen los jugadores? ¿Qué te dicen los jugadores en el vestuario cuando les das la cara y les reclamas entrega? Ayer no había tristeza, ayer había un sentimiento de que se cumplió, y bueno, creo que simplemente eso, no he visto una tristeza, una bronca de haber perdido un partido de la manera que lo hemos perdido, entonces, te vuelvo a decir, llama poderosamente la atención la actitud de muchos jugolistas, yo no me considero una persona fría, creo que todo lo contrario, siempre hemos luchado, si el Breddy está aquí es porque hemos luchado desde abajo, el Breddy no es un equipo que ha nacido grande, es un equipo que ladrillo a ladrillo nos ha costado muchísimo construirlo, y realmente no vamos a aceptar ver la falta de actitud, la falta de compromiso, para mí realmente me apena mucho, me duele mucho ver a nuestro Breddy así, pero lo bueno del fútbol es que siempre hay tiempo para remedar los errores, reencaminar, y tengo mucha fe de que el próximo semestre va a llegar gente con mucho más corazón.